muy buenas chicas digo cosas y espero que bien bueno que tu video para esta vez de minecraft universo vamos a jugar un poquito de lucky wars así que vamos a ver qué es lo que nos toca que tan mal asunto podemos tener y al mejor si es que a lo mejor llegamos a estar dentro del top 3 así que vamos para allá bueno chicos aquí estamos en una partidita vamos a ver con qué nos toca que lo que salimos depresando cualquier modo menos el f5 así que vamos rápidamente a ver qué es lo que encontramos empezamos bien empezamos bien empezamos con con ahora podríamos decir ya tenemos una espada mejor pero a mí me gusta que me toquen espadas con filo me toquen espadas con diamante con un puje huyo y que odio esas espadas porque de que me sirve el empuje ellos me pegan como tres golpes y me terminan matando y yo estoy ahí con empujar 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 pero creo que no hay nada más voy a hacerme una pechera y unas botas porque no es como que me vaya a servir mucho la armadura de oro pero bueno todavía me queda esto ok oye ni siquiera sonó la bruja que le estaba golpeando ok ese está a punto de morirse y yo lo que quiero es esto bueno lo perdí de vista pero lo que quiero es esto no no puedo no puedo no puedo es complicadísimo la verdad vamos a otra vale en esto están todos unidos a no hay que hacer puentes no hay que hacer nada solo protegerse bien vamos rápidamente a ver qué es lo que nos toca necesitamos algo de armadura no me dan un palo un paro que lanza opciones opciones de qué tipo no sé pero que entiendo que ustedes me dan arco pero me dan flechas pero no me sirve de nada de momento huesitos huesitos para acá pero abril le está pegando el que no está pegando aquí ok 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 porción de varitas ah vale son varitas malas varitas malas varitas malas vamos rápidamente a ver que no son diamantes cuantos diamantes son 5 lo visto lo visto lo visto lo visto lo visto lo visto lo que no la otra vez termine matando uno de mil lobos sin querer no 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 vayas bueno vamos rápidamente tenemos dos aquí arriba y tenemos que bajar vamos a ver que lo que nos toca dame algo bueno para empezar no sé si algo salió a silvestre eso me daba en hierro pero salieron en la posición posible vamos para acá abajo y aquí debería un bloque de oro si toca manzana se me toca un cofre para tener manzana no este si lo mato me da una manzana en 8 este si lo mato me da una manzana en 8 manzana encantada manzana encantada manzana encantadas cuentas dos creo que son dos como más esto me está gustando más y ustedes al matarlo me dan diamantes no está nada mal la verdad no está nada mal tengo que simplemente recuperar un poco de vida ahora no así tengo manzanas todos en las manzanas de noche si es que me logró llevar un poco de cada lado 4 como que pudor y eso es un punto esta versión no no lo que es yo voy con cuidado con mucho cuidado porque yo no tengo cosas para lanzar a la gente que la casa ocurrió ahí amigo y casi me caigo de nuevo voy a comerme una para resistir cosas había alguien acá estoy seguro a ver de dónde están saliendo no perdón en serio ¿de dónde están saliendo? ah son vale eran bloques infectados ni siquiera eran silverfields de los que no es el último no voy a poder matar la única ni siquiera sé de dónde salían los silverfields rapidito, rapidito, ¿dónde? ¿que me tocó? cuidado no no me pueden golpear oh ya bueno, si me pueden golpear malditos malditos silverfields o sea, ¿quién se le ocurre hacer esto? o sea, ¿quién se le ocurre hacer esto? esponjas, necesito comida literalmente un golpe de lo que sea y muero recupera vida, recupera vida necesito recuperar vida ese es el problema de acá ok, ok, ok tengo armadura, tengo armadura, tengo armadura muy bien, tengo más flechas y... no, no, voy a morir voy a morir, voy a morir voy a morir, creo que estoy muerto creo que estoy muerto gracias oye, ¿cómo es que no puedo regenerar tranquilo? creo que aquí muero, ¿cierto? espada de diamante espada de diamante y el arco triple me da un poco lo mismo pero espada es diamante quedan tres, si te apuesto cualquier cosa que hay uno en el centro no sabes ay ay este es Wither uh, está peleando contra un... se cayó, queda el otro queda el otro queda el más fácil, podríamos decir por favor, por favor creo que se la guió no puede ser ya, lo maté no, dime que sí 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 sí, gané toma de esa no veo nada pero en él ok última partidita vamos a ver que es lo que nos va a tocar que es lo que nos va a salir yo gané una estoy feliz no entiendo como no morían pero bueno vamos para allá último mapita este mapa el odio porque mucha lava y... está allá acá arriba hacemos de poquito de a poquito así no pierdo tanta vida muy bien mira, mientras no toque algo que destruya bloques con protección con protección con protección no puedo perder tan fácilmente con esto no puedo perder tan fácilmente con esto los bloques claro rápidamente aquí rápidamente acá por favor que no toque lava gracias tengo protección tengo protección tengo de todo no 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 por favor necesito tus tus manzanas gracias por qué necesito por qué necesito sus manzanas pues si como ok más bloques espera lo que necesito es una espada buena ok ok una espada buena una espada buena implica poder y tener poder implica no morir si tuviera madera si tuviera madera y si tengo me haría una espada de diamante y estamos vamos maldición uno dos tres cuatro adiós un y casi voy a tirar eso para pero por qué salen tan mal esas cuestiones ah es arco wither ok cada cuantos segundos son cada cuatro esto lo estoy haciendo para destruirle ese paso no no ya no llegan no y creo que ahí fue muy arriba no que esté feliz con eso yo lo que quiero ahora es eh venir para acá y ese creo que no puede salir ah lo maté si confirmado este no puede salir o sea adiós adiós muchas gracias tienes algo aquí interesante si ya me maté a dos uno se cayó solo se murió solo no sé y el otro lo maté a ir recién nada mal quedan quedan quedamos nosotros dos dónde está el otro el otro te ha puesto cualquier cosa que está en el centro no no hacia dónde se fue la cruz ahí casi muero ven aquí sal de ahí ahora estamos completamente listos no sé de qué me sirva otra pero simplemente voy a dar las gracias por ser el co no ten no 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 me puedo pagar no me apago no me apago y lo único que debo hacer es tener cuidado acabo de ver una mente no sepa dónde se fue y sólo quiero ver los amigos en serio no sé dónde está la venta mira la venta pero no tengo idea dónde está lo acabo de ver y logró subir acá y entrar dime que tengo pico flechas perfecto yo sigo subiendo seguía subiendo como manzana de noche es que pensé que tenía algo para teletransportar sesión de estoy por eso me asusté es que lo que necesito es ganar la altura tengo la altura perfecto tengo la altura y no sé si por acá habían y si hay gane 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 la altura le pegué con arco con fuego y lo empuje para el suelo que más quiero bueno chicos espero les haya gustado dar like suscríbete a bromas dan la campanita para youtube siempre pero siempre pero siempre los notifiquen y nos vemos otra hasta la otra bye bye